Hola, les habla Marco Reyes. Hoy vamos a trabajar el ejercicio 6.7 del libro de Hyde, séptima edición. Dos dieléctricos perfectos tienen permitividades relativas 2 y 8. La interfase planar entre ellos es la superficie X menos Y más 2Z igual a 5. El origen se encuentra en la región 1. Si E1 es igual a 100X unitario más 200Y unitario menos 50Z unitario voltios sobre metros, encontrar E2. O sea, el campo eléctrico en la región 2. Vámonos a la pizarra. La idea es la siguiente, pero bien, primero ubiquemos los datos. La permitividad relativa. En el medio 1 es 2. En el medio 2 es 8. El plano que separa los dos medios es X menos Y más 2Z igual a 5. Esto lo podemos pensar así. Tenemos el medio 1 y tenemos el medio 2. Entonces, identificamos una línea perpendicular normal al plano. Aquí tenemos un vector N unitario. que es paralelo a esa línea punteada. Tenemos el campo en la región 1. Que es conocido. Este es el campo en la región 1. Y queremos el campo en la región 2. Este es E2. Por cierto, tenemos como información que el campo en la región 1 es 100X unitario más 200Y unitario menos 50Z unitario voltios sobre metros. Bien. Ya que conocemos el campo en la región 1 podemos perfectamente encontrar sus componentes. Esta de acá sería la componente tangente evidentemente. Esta de acá sería la componente normal. Este es E1T y este es E1N. Claramente la suma de esos dos vectores azules da E1. Así que E1 es la combinación de la componente tangencial más la componente normal. La componente normal se puede hallar fácilmente. Para ello necesitamos el vector normal. Recordarán que para encontrar el vector normal a una superficie tomamos el gradiente de la ecuación entre la norma. Esto va a dar X unitario menos Y unitario más 2 más 2 Z unitario la magnitud de esto es 1 más 1 más 4 raíz y así tenemos que el vector normal es 1 sobre raíz de 6 de X unitario Y unitario más 2 Z unitario así que E1 normal sería E1 punto N esto que nos da la proyección escalar de el campo hacia la normal y si lo multiplicamos por el vector normal entonces eso nos da justamente E E1 vector si operamos recuerden que E1 hasta arriba punto el vector normal que es 1 entre raíz de 6 X unitario menos Y unitario menos 2 Z unitario aquí no me ajustó pero esto es un escalar que vamos a multiplicar por el vector normal al realizar esa operación E1 normal da lo siguiente voltios sobre metros bien una vez que ya tenemos el vector E1 N E1 T se encuentra de esta ecuación E1 T es E1 menos E1 normal ya tenemos E1 normal y tenemos E1 así que sin ningún problema podemos calcularlo sin ningún problema podemos calcularlo bien así que E1 tangencial sería E1 que lo tienen aquí arriba menos E1 normal que lo tienen aquí abajo al operar eso esto da lo siguiente llegado a este punto en donde conocemos el vector E1 T y E1 N vamos a usar las condiciones de frontera en la superficie discontinuidad o sea aquí justamente en la frontera que separa a los dos medios ¿cuáles son esas condiciones? de frontera para el campo E bueno ahorita las vamos a escribir y aplicarlas tenemos suficiente información para realizar el cálculo correspondiente bien recuerden que la componente E1 T siempre en condiciones electrostáticas va a ser igual a E2 T si esto no fuera cierto entonces tendríamos un campo tangente a la superficie la cual provocaría fuerzas sobrecargas y habría corrientes entonces ya no estaríamos en condiciones electrostáticas entonces esta condición siempre se cumple en condiciones electrostáticas así que ya sabemos E2T solo nos hace falta calcular la componente normal que sería esta de acá E2N esta de acá esta esta ya la sabemos E2T ya la sabemos en la misma E1T bien para ello recordemos la siguiente condición de frontera que N unitario punto E2 por el campo en la región 2 E1 por el campo en la región 1 es igual a la densidad de carga libre sigma sub F pero en el ejercicio no hay densidad de carga libre este vale cero al hacer el producto punto tenemos lo siguiente epsilon 2 E2N menos epsilon 1 E1N igual a cero vean que aquí ya no aparece la notación de vector porque se realizó el producto punto que es epsilon 2 es epsilon 0 epsilon R2 E2N igual a epsilon 0 epsilon R1 por E1N epsilon 0 se cancela sin ningún problema y ahí podemos despejar para E2N que sería la magnitud por supuesto la magnitud de de ese campo entonces es E2N es epsilon R1 entre epsilon R2 E1N reemplazando valores epsilon R1 E2 epsilon R2 es 8 por E1N pero deben de darse cuenta si nosotros multiplicamos por el vector normal entonces ya se convierte esto de acá se convierte en bueno todo en realidad todo ya se convierte en E2N vector bien así que si agrupamos un cuarto y multiplicamos E1N por N unitario es E1N vector y este ya lo sabemos lo calculamos hace un momento ya con eso entonces estamos listos para calcular cuánto vale el campo en la región 2 borremos acá y procedamos a calcularlo bien entonces sería E2N el vector después de multiplicar un cuarto por E1N normal queda lo siguiente un cuarto por menos 33.33 X unitario menos 33.33 Y unitario menos 66.67 Z unitario y ahora sumamos E2T que ya lo sabemos es el mismo E1T que E2N es este de arriba y al sumar esos dos vectores obtenemos esto con esto hemos encontrado el campo en la región 2 2 3 3 7 8 8 9 10 10 10